Nosotros elaboramos una de las artesanías en barro, pintamos el barro en papel a mate y hacemos pulseras, aretes, collares y diferentes cosas. Según lo que nos pida también a veces el cliente, se lo podemos elaborar. Pues empezamos cuando lo prestaron aquí, allá en Financia y lo prestaron allá y con eso lo empezamos y cuando Lea lo prestaron ya más, con eso los empezamos más y más para que ahorita así está como está. Y así estamos trabajando ya con estos los puercos y los rebozos y con los duesteros. 50 años vendiendo todo esto. Y los días domingos y los miércoles salimos aquí a la plaza. Mi esposo y yo vendíamos en el tianguis, pero la misma gente nos decía ¿Quién me va a hacer mis cortinas? Esta tela me gusta, pero ¿Quién me va a hacer las fundas? ¿Quién me va a hacer las sábanas? Entre mi esposo y yo nos quedábamos mirando y veíamos la necesidad de la gente. Estudio un curso y aprendo a usar la máquina. Ya no nada más vender la tela, sino hacer sábanas, cortinas, cojines, como todo lo que ves aquí. La palabra crédito suena como que hoy, como que no voy a poder. Y no, la palabra crédito es una ayuda, un empujoncito a lo que tú quieres emprender. No teníamos la oportunidad de tener un préstamo así como lo que ahorita nos están prestando. Ya habíamos visto otros lados, pero te piden una lista de requisitos que nosotros no cumplíamos. Es que acá no hay muchos requisitos, ahora sí que son las ganas de trabajar. No, pues yo las tengo. Nos vinieron a ver aquí, nos entrevistaron, nos dijeron que si queríamos sacar un préstamo. Y pues nosotros estábamos felices. Nos dio mucho gusto que pudiéramos entrar a este grupo. Sacamos el crédito juntos, pero ahora sí es que cada quien decide en qué lo invierte. Trabajamos con la naranja, lo que es el chaquirón, la semilla de tabua, las escamas de pescado, cristal. Chutidulce, surdil, pues varias cosas. Y por eso yo digo que sí, y que sí me ha beneficiado. Yo lo vi como si fuera de una manera tanda. Vi el interés que era muy, muy bajito. Los pagos son muy accesibles. Dándole a la gente también facilidades de pago. Como sí financiaba, me da a mí también facilidades de pago. Haz de cuenta que yo hice lo mismo, pero con la gente, con mi mercancía. Y pues de las mismas ganancias, de ahí mismo va saliendo para el mismo pago. Primero vamos a pagar eso, sí. Y luego, a ver, sí, sí, los pueden prestar más ya. Pagamos a tiempo y nos vamos a abrir las puertas. Y al rato sí financié, me va a decir, ¿sabe qué señora? Usted ha sido una persona puntual. Ahora le presto 20, ahora le presto 30. Porque ha sido muy puntual. Empezamos con 2.500. Ya de 2.500 subió a 5.000. Y ahorita estamos en la tercera etapa, que son 12.000 pesos por persona. Y en la cuarta etapa ya era la última en donde podíamos, digamos, ahora sí que ya nada más nos iban a dar el último préstamo. Y ya podríamos sacar cada quien por su cuenta. Sí, ya con estos préstamos, pues sí, siempre se ayuda uno más. Con el crédito con mujer, pues sí se avanza más. Pues sí dan buen préstamo para tener más clientas, más producto para vender más. Cuando llega sin financiar, nos dice, mira, aquí el interés es bajo, es para que tú salgas adelante, el gobierno lo está apoyando, el gobierno del Estado de aquí de Michoacán te apoya. Y yo dije, aquí es. Y a mis compañeras y a la gente que quiera solicitar este crédito, yo le diría, puedan confiar en él, porque sí financiar, nos abrió las puertas cuando ya las puertas estaban cerradas. Y yo los invito a todas las personas que necesitan un crédito, pues que lo pidan ahí porque sí conviene mucho, claro. Yo quiero que mis fundas tengan una etiqueta y que digan Sabanas Cristi, que digan mis fundas Fundas Cristi o Juegos de Baño Cristi o que tenga marca, pero con hecho en Michoacán. Gracias por ver el video.